Música Estamos cumpliendo instrucciones del ciudadano presidente Nicolás Maduro y por supuesto nuestro gobernador Tarela Isamí con el motivo de reimpulsar todo lo que significan viviendas que están en fase 4 ya prácticamente viviendas por terminar y que por algunos detalles de logística no se hayan terminado. Para esto nuestro gobernador nos ha direccionado de hacer los inventarios necesarios y culminar en el menor tiempo posible todas estas viviendas. Aquí tenemos 38 viviendas que es un urbanismo conformado por SUBI donde desde hace 3 días el gobernador intruyó a todos sus equipos de trabajo y por supuesto bajo el eslogan de un solo gobierno, una sola acción en beneficio del pueblo hoy nos encontramos desplegados tanto lo que se llama el equipo de la gobernación del estado en lo que se llama el trabajo voluntario como de la alcaldía del municipio de Santiago Mariño para culminar entre todos hacer esta callapa que la estamos haciendo con mucho amor, con mucho cariño porque esta es parte del legado de nuestro gigante Hugo Chávez viviendas dignas para nuestra población, para ese pueblo que durante muchos años estuvo detrás de una vivienda digna bueno hoy ve cristalizado y hoy ve realidad que ese sueño que en un momento dado estuvieron hoy se concreta pues con esta acción estamos haciendo esta callapa para culminar en el menor tiempo estas 38 viviendas que Dios y Dios nos lo permite va ya para en el transcurso de esta semana que viene quedan todas totalmente culminadas hoy quedan algunas culminadas pero insistimos la idea es que en menos de 5 días todo este urbanismo porque son 38 viviendas queden totalmente culminadas y nosotros podamos seguir cumpliendo la meta que estableció nuestro presidente Nicolás Maduro